¿Qué tal amigos? Muy buenos días. 15, 15, 15 de julio. De verdad, qué bárbaro, qué rápido, mitad de mes. Yo de verdad, parece que los días se acortaran y las noches se alargaran. Qué frío, Dios santo. Para las personas como yo, que somos friolendas. Imagínense este invierno y con la nariz que se te tapa. Uf, es un fastidio. El invierno acá está bastante fuerte. Me da mucha pena los animalitos de la calle. Muy pocas personas tienen corazón de darles un platito de comida, un poquito de leche caliente, de repente un poquito de caldito que por ahí te pueda sobrar. Acuérdate de los más necesitados. Acuérdate de los niños que están en la calle. De repente un paquetito de galletas, por ahí su alguito que de repente por ahí le puedas llevar, una bolsita de panes, algo, porque a veces los ponen a vender y ni desayuno les dan a los pobrecitos. Me los hacen trabajar desde muy pequeños y las mamás están sentadas comiéndose y llenándose la panza. Y eso es lo que veo, ¿no? A veces ellas están sentadas llenándose y engordando, mientras que los niños están metiéndose por la pista sin importar el peligro. Así que tratemos de ser buenos padres, porque no quiero ver más delincuentes a besados a los 16 años, ya sin corazón, sin alma. Ay, Dios mío, veo la televisión ahorita y ¡ah, su madre! Es la de nunca acabar. Siempre las mismas noticias. La verdad, ¿qué tal cantidad de delincuencia hay en este momento en todo el mundo? Imagínense lo que le pasó a Trump, le dispararon. Me puede, no me cae bien ese señor, pero de ahí a desearle la muerte estamos muy lejos. De ahí a que atenten contra su vida totalmente, eso es imposible. Tendrá su forma de pensar, yo no lo escogería de presidente, es una persona muy arrogante y aparte tiene sentimientos por las cartas que veo. No, no lo podría poner yo de presidente nuevamente en Estados Unidos. Entonces, espero que no salga. Pero lo que sí, no le deseo mal a nadie, no le deseo la muerte a nadie. Así que nadie se puede tomar la vida para justiciero para poder atentar contra alguien. Eso no me parece, de verdad. Y otra, algo último para, ojalá que la Comebol cambie a su presidente, porque mientras se tomaba fotos con Yatra, con Fonsi, sus compatriotas estaban siendo golpeados afuera. Hay uno en una escena donde lo tienen a un colombiano bañado en sangre y un policía encima, claramente se ve como así puñete y puñete. Y ya lo tenían, ya tirado y seguía tirándole puñete en la cabeza. O sea, qué clase de policía. Ya hemos visto el abuso policial de Estados Unidos para la gente latina. Entonces, no puede haber un mundial ahí, señores. A ver si todos, todos, todos los países nos juntamos y comenzamos a bombardear a la Comebol, porque también ese presidente que tienen, todo bien internado, mientras que la gente se mataba afuera. Qué clase de organización, de verdad, ver a los niños tirados, golpeados, un padre encima de su hija, porque se vino toda la cantidad de gente, iba a morir asfixiada a esa criatura. Entonces, imagínense qué pasó, qué sucede, de verdad, no puede haber un mundial ahí. Aparte de que Estados Unidos nunca ha sido muy pegado al fútbol. Entonces, se han dividido el mundial en tres países. ¿Cuándo? Tiene que ser un solo país donde se pueda realmente ir a ver el mundial. Pero no se puede. Canadá, Estados Unidos y creo que México. O es en uno solo o no es. Así que en Estados Unidos no puede ser el mundial, olvídense ya. De verdad, y lo más irritante es ver al presidente de la Comebol sentadito con su ternito mismo muñeco ahí tomándose fotitos, mientras que afuera se estaban, pero prácticamente la policía había golpeado a diestra y siniestra, a diestra y siniestra. Así que ojalá luchemos porque no sea el mundial allá. De verdad que sí. No, imposible, imposible. Después de ver esto, no puede darse. Imagínense que se agarren dos equipos fuertes y los grupos que siguen a estos países, never, ok, never. Ahora sí, vamos rápidamente. Ya hice mi catarsis. No, es que había mucho que hablar, había mucho que decir y había mucho que pedirles para que todos, todos tenemos que unirnos para que se dé un cambio y guardarse, ponerse su escapulario, su rosario, porque la muerte está así pan de cada día. Sales y ya no sabes si regresas o no. Si vas a ir a trabajar, ponte tu escapulario, tu rosario, tu Padre Nuestro y tu Ave María. No, amatista, pero es que no tengo tiempo. Oye, para rezar un Padre Nuestro no hay que necesitar un montón de tiempo. Solamente tus manos así, rezas un Padre Nuestro de corazón bien rezado y un Ave María. Vas a ver que tu vida va a estar bien tranquila durante ese día. Vamos rápidamente con los amigos de Aries. Y el haz de copas aparece para Aries. ¿Qué quiere decir? El haz de copas muestra la salud, el hogar, la casa, el sentimiento está de pie. Pero vamos a ver qué dice en la segunda carta. Ahí sí definimos si es para bien o para mal. Y la emperatriz, la casa de Aries de pie. El trabajo, la emperatriz marca el trabajo, de repente por ahí las propuestas, la empresa, el negocio, tu jefatura, tu cargo, tu ascendencia, totalmente marca en la casa de Aries abundancia para esta semana, empezando con pata derecha. Levanta la pata, por favor. Entonces aquí se marcan muy bien las cosas y los bastos, la pasión, la fuerza y la salud recuperándose. Una semana de recuperación de salud, sobre todo porque este invierno acá en Lima, pero en otros países también han estado los elementos fuego estando con una tendencia a tener problemas tanto de cintura para abajo, estomacales, gástricos o de repente en los hombres próstata o la hemorroides que va a originar muchas molestias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Visita América. Necesitan sí una revisión médica para que puedan sentirse mucho mejor. Bien. Amatistas hablas como cotorra, te has tirado cinco minutos hablando así, señores. Tengo que hablarles porque no solamente es dar el horóscopo, tengo que encaminarlos. Esa es mi misión. La misión no solamente es sentarme aquí a agarrar mis cartitas y a dar el horóscopo. Vamos ahora sí con los amigos de Tauro. ¿Quiénes son de Tauro, por favor? Levanten la patita. Vamos a ver. Cuando salen los oros, claramente me están marcando, ten cuidado. Cuando salen los oros, dice gente que quiere hablar contigo, nativo de Tauro. Gente interesada en algo, en todo lo que tienes, en lo que ambicionas o lo bueno que puede venir esta semana para ti. Pero el diablo señala, ten cuidado con las personas que se te acercan sentimentalmente o amicalmente porque acá lo que quieren es robarte tu suerte. ¿Qué más quieren robarle a Tauro? ¿Un viaje? ¿Una mejora? ¿Una mudanza? ¿O de repente estás haciendo un cambio de local, de casa y está yendo justo la gente que te quiere ver mal? Tirando basura dentro de la casa, tirando basura dentro del negocio y dañando todo tu camino. Ay, pero me mudé para mejorar y estoy peor. Porque estás llevando a las mismas alimañas a tu casa o tienes un entorno que tienes que corregir. En la parte económica, para los que están sin empleo, el 2 de espadas habla de noticias, noticias con el caballo de bastos que marca mucho llamadas o de repente de algún antiguo empleo como para que puedas laborar ahí. Ah, ponte las pilas, nativo, ponte las pilas. Vamos con los nativos de Géminis. La rueda del destino es una carta muy buena porque me encanta. Marca número 10 en romanos, pero también marca de aquí a 10 días y también marca hoy día lunes al pasar a las 10 de la mañana como que la suerte va a cambiar. Cuando salen bastos con la rueda del destino indica que va a ser un día muy pasional, muy de empeño, de fortaleza, de ganas de querer arrasar con medio mundo. Pero cuando sale el ser espada señala prepárate porque no es un lunes cualquiera, no es una semana cualquiera. Es una semana de eventos y situaciones de un momento a otro sorpresivos. Así que esto señala también viajes cortos o algo que va a suceder de un momento a otro. Vamos con los amigos de cáncer. El 3 de bastos siempre va a señalar como que alguien amarrado así. No, no puedo, no puedo sacar. Pero es un arcano menor. Vamos a seguir viendo qué pasa con cáncer. Cuando sale el mago, él es el hechicero. Cuando sale con el 3 de bastos, clase de tarot, marca daño, brujería, amarres, satanismo total. ¿Y amarrando a qué? A la salud, al dinero y al amor. Pero ¿quién? Vamos a ver. ¿Alguien conocido? Es una mujer. Claramente, ahí sale una mujer. Pero una mujer que tiene un haz de copas en la mano, pero miren el rostro. Una persona que mira con dureza el rostro de la persona, según la intuición que uno tenemos cuando leemos carta, van cambiando el rostro. Y esta persona es alguien que quería vengarse de ti. No sé si es una ex, una amiga, una excompañera, una compañía de trabajo, pero es una mujer o un familiar. Porque por las copas, y acá sale el mago, pareciera alguien entre amistad y familia. Aquí, por las copas, y mira, el resentimiento, la bronca y la cólera. Cuidado porque si hoy empiezas mal la semana, con algunos enredos, con dinero aguantado, quiere decir que es una mujer que no se ha podido salir con la suya y quiere hundirte en la oscuridad. Acá sí, claramente, no tengo que traducirlo mucho, sale brujería. Bien, ahora sí, los dejo, cuídense mucho. ¿Qué les he dicho, por favor? ¿Qué les he suplicado? Comparte mis videos, dale like a mis videos. Así como compartes, yo le pido a Dios que por cada like, por cada compartir, que Dios te brinde también muchos, muchos beneficios, mucha bendición, mucho, mucho amor alrededor. Porque me ayudas mucho compartiendo y dando like a mi face. Necesito llegar a 100.000 y me he estancado de nuevo en 66. Así que vamos con fuerza. Un abrazo, ya regreso.